Este es un corte informativo. Define en Consejo Estatal del PRD no ir a alianzas con PRI ni PAN, solo con partidos de izquierda. Se reúnen más de 60 PRIistas para trabajar en la unidad del partido para recuperar la presidencia de Celaya. Dice el diputado Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada del PRD, en el Congreso, que no hay resultados en seguridad en Guanajuato. Todo esto y más información envía noticias en punto de las 9 de la noche con Pepe Baez. ¡Gracias!